Música Bueno Rafael, ahora si platícanos, al momento ya de pescar, que es lo que debemos de hacer primeramente ya con la caña Estos carretes se llaman carretes cerrados, y se enredan mucho, entonces para que no se enreden, le tumba el seguro, este es el seguro Y se detiene con el dedo el hilo, ya la lanza, al tiempo de lanzar, le vuelve a apretar aquí para que no se enrolle el hilo aquí Ya lo avienta y pues a esperar a ver que cae Pues esperamos que nos caiga un pescadito bastante grande Vamos a ver, ya estamos en un punto donde se concentra más el pescado ahorita en este tiempo Pues si, aquí, normalmente la lobina se pesca de adentro hacia afuera, porque la lobina es muy orillera Y se me fue, se me fue Y como sientes al momento de que... El hilo, se siente que le da pulsaciones así, y aquí se siente Ah, por eso le pones el dedo en el hilo Ajá, para sentir Pues vamos a ver otra vez, ya vimos que ahí hay algo Listo, y ahí va ¿La lanza debe de ir en silencio? Sí, de despacito, no le afecta También este deporte es de mucha paciencia, ¿no? Sí, más que nada Más que nada Tienes que ser paciente Y buscarle también los colores, porque Tienes que traer varios Varios tipos de colores y varios tipos de lombrices Como este se llama Se llama guaremelo Ajá Y pues hay de muchos ¿Tú, ah? Ajá Guaremelo punto rojo Este es como a un A un pescado más real, ¿no? Se ve Ajá Vamos a esperar, ya estamos a punto De encontrar un pescadito Un pez, ¿verdad? Todavía no se ha pescado Todavía no se ha pescado ¿Qué animales has pescado? De peso Ajá Hasta cuatro y medio kilos ¿Hasta cuatro y medio? Grandes ¿Y tipos de pescado? Pues casi pura lovina y tilapia, pues Pero cuando pescamos la comercial De los pescados que se pescan aquí en este deporte ¿Hay algunos que ustedes los utilizan para comer? ¿O se ve regreso? No, acá sí es captura y libera diario Ah, ok Solamente que se dañen Porque en vez de con el anzuelo los dañas Ajá Y pues no tendría caso mejor aprovecharlo De que se muera No quiero No quiere salir No estoy hambre A ver, háblanos Rafa un poquito de las partes De la caña de pescar Pues aquí Como cuando muchos que Que las viajean Las desarman De aquí se le puede quitar el Nomás le quita uno El señuelo Y aquí quitas el carrete Y se llevan la pura vara Y el carrete aparte El hilo Pues yo traigo 15 libras Se maneja por libras Cuando agarras un animal grande Pues no te la truene O depende Muchos pescan con menos línea O con más pues más libras O menos libras Y esta es de línea de monofilamento No es de seda ¿Qué diferencia hay entre seda? La seda es más fuerte Ah, ok Y esta no Esta es pues normal Esta se rosa y se truena ¿La cantidad de hilo que debes de utilizar? Depende en lo que abarque el carrete Pero como unos 100 100 y algo ¿Y qué tipo de hilo se utiliza? Este se compran en Guadalajara Yo los compro en Guadalajara Porque aquí no hay Sí hay pero es muy débil Y luego las depende Y también las marcas Y únicamente es lo que nos explicabas En el momento de ya poder pescar ¿Qué personas pueden realizar este deporte? Pues prácticamente que yo pienso que todas Nomás es cuestión de De empezarle a tirar Yo tampoco lo sabía Y practicando Practicando me enseñé Claro ¿Y si se te tora qué haces? Pues le jalo y si se rompe Pues ya se queda Y a cambiar A poner otro nuevo ¿El peso de la caña? Pues es muy ligera Es muy livianita Para no cansarse uno tanto Sí ¿Alguna anécdota que nos quieras platicar? ¿Alguna anécdota chistosa? ¿Alguna anécdota? Ah, no, pues que de esquina Andábamos pescando por ahí Y no sacamos nada Y cuando ya veníamos por abajo Miramos una lovina grande Flotando ahí Y andaba horcada Se comió un pescado Una tilapia Se comió una tilapia más grande Y no se la pudo pasar Y ahí andaba flotando Con la tilapia horcada ahí ¿Y qué hicieron? Pues la aprovecharon La agarramos Y le sacamos la tilapia ¿Cuánto tiempo te dan en la competencia? Bueno, una competencia Para que ustedes puedan Llevar lo que han pescado O no hay tiempo ¿Cómo es? Sí, nos estaban dando día y medio Ajá Entrábamos a las ocho Y salíamos a las seis Y otro día volvíamos a entrar a las ocho Y salíamos como a las doce Once, doce ¿Y ya presentaban los? No, los vas presentando Como los vayas sacando Porque no se te mueran Ya sales y entregas tu tabla Porque están en una tabla Para que no Para que si falta alguna lancha Ir a meterse a buscarla Va por numeraciones Aquí se ponen los jueces ¿Y son los que están observando Este, el desempeño de cada competidor? Pesando y Chequeando que no Que no vengan muertas Y bueno, parece que ya hemos pescado algo ¿Verdad, Rafael? Platícanos A ver, ¿sabes qué? Órale, miran Ahí está La primer lobina Bueno, pues ya Se pescó algo, miren Pero ahí está Buen tamaño Para un platillo si nos ajusta Ah no, estas son Está muy chiquita Bueno, ya se va A nadar otra vez Bien, pues se logró pescar algo No nos fuimos con las manos vacías Ya, ya Ya capturamos algo Aunque bueno, ya la dejamos otra vez en su lugar Ya se la dejamos Muy bien, pues muchísimas gracias Rafael Y bueno, ya nos encontramos en otro punto Este bello lugar Que es la presa del Carrizo Y con el señor Efraín del Toro Que nos va a platicar un poquito de la actividad Que se realiza en este otro punto ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? Sí, mire, por aquí tenemos La área aquí para acampar Para los que gusten Tenemos aquí baños Con regadera Para mujeres y hombres Separado Las áreas Hay cuatro o cinco lugares Aquí tienen servicios Aquí tenemos Exceso allá Hasta el restaurante A aquel lado Para Tiene muy varias cosas Comodidades, baños Aquí arriba, abajo Y ya tenemos El restaurante Tiene baños ¿Qué es lo que se necesita? Las personas que desean venir a acampar ¿Qué es lo que deben de traer? Bueno, pues Lo importante es dar Que traigan su tienda de campaña Para cualquier lugar Donde trae su tienda de campaña No sé Su lancha Vehículo en que moverse Aquí pueden llegar también Para que tengan más Más comodidades por aquí Hay acceso En carro Con su lancha Que pueden parquear Aquí hay un lugar Donde pueden estacionarse ¿Qué beneficios tendrían Las personas que deseen Venir a este lugar? Bueno, más que nada Conocer Ver el paisaje aquí Pues tenemos agua Bastante agua Tiene su nacimiento aquí propio Hay bastante agua ¿Se cobra porque las personas Pueden venir a este lugar? Sí Se les cobra Por acampar 40 por persona 20 por niños Y por día Sí, en fin de semana Lo que es sábado y domingo Hay servicios de restaurante Y pues cada quien puede Traer sus hieleras Y no sé Algunos elementos por aquí Algo importante De las personas Que vengan aquí Está un lugar Protegido En dado caso De que llueva Pues hacer la invitación A las personas Para que vengan Que no haya ningún impedimento Porque como vemos Hay baños Ya nos lo mencionó usted Señor Efraín También está techado El lugar donde pueden acampar Pero igual Las personas que deseen Acampar en otro punto ¿Se puede? Sí, aquí Hay diferentes lugares Por ejemplo Aquí están los pasos Hacia allá O para aquel lado También hay partes Donde pueden acampar Están en su tienda de campaña Se pueden poner Donde gusten aquí Es seguro Aquí está muy tranquilo Pues hacer la invitación Señor Efraín A toda la ciudadanía Para que no desaprovechen Este lugar Que es maravilloso Que pueden tener Una vista panorámica Paisaje Y pueden quedarse también A dormir aquí Y quedarse acampar Claro que sí Todos pueden venir Con sus niños Familia Y pasar un rato agradable Aquí En estos lugares ¿Algún otro punto Que se nos pase Que sea importante Compartir a la ciudadanía? Pues sí Que aquí no Aquí es muy tranquilo No hay mucho acceso Aquí la gente Que es muy privado Los lugares Aquí no No hay tráfico O sea Aquí está muy tranquilo Para mucha seguridad Aquí Perfecto Muchísimas gracias Señor Efraín Vamos a conocer más De lo que se puede disfrutar Aquí en este lugar Que es la presa Del Carrizo Así que los invitamos A que nos acompañen A un pequeño corte comercial No le cambies Seguimos con más En Línea de Juego Y bueno Rafael Ya con esto Se cumplió El objetivo No le cambies 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 No le cambies